... Se ha querido poner en marcha esta Supercopa con el objetivo de ofrecer a todos los equipos de la provincia, independientemente de la categoría, un torneo de un campeonato donde puedan competir juntos y, por supuesto, demostrar su buen hacer, su gran calidad, sobre la cancha. Ya existen campeonatos de este tipo a nivel nacional y era casi de justicia que Málaga, teniendo en cuenta que somos una provincia referente en materia de baloncesto, tuviera un torneo de estas características. Un campeonato de pretemporada que va a enfrentar a 14 equipos de la provincia, entre masculinos y femeninos. Va a ser un auténtico lujo ver y disfrutar por primera vez de grandes clubes y equipos malagueños jugando juntos y compitiendo por alzarse con el triunfo. Una Supercopa que nace este año, pero que estoy convencido que va a convertirse en una de las grandes citas de la pretemporada para el baloncesto malagueño. Gracias. 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 Gracias.